La monotonía La monotonía Poleteros, estamos acá con una bella venezolana, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Francesca ¿De qué parte de Venezuela eres tú? Soy de la hermosísima isla de Margarita ¿Cómo es Isla Margarita? Precioso, los invito a que vayan y conozcan sus hermosísimas playas Una belleza, síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Vianey Acevedo, proveniente de Venezuela, Estado Táchira, San Cristóbal ¿Qué es lo que más te ha gustado de Arequipa? De Arequipa lo que más me ha gustado es las estructuras, las estructuras de la ciudad Parece una Roma pequeña, eso me tiene enamorada Saludos, gracias por estar acá en este evento, bastante importante y significativo para nosotros Besitos Otra belleza más venezolana, estamos con Jocelyn Escalona Jocelyn, Jocelyn, ya te he visto mucho tiempo por acá Ya te van a nacionalizar Arequipa Bueno, en realidad sí, pero no se aburran de mí que ahora es que hay Jocelyn Parrato ¿De qué parte de Venezuela eres? Soy de mi ciudad crepuscular, la más bella de todas, Parquisimeto ¿Cómo es el hombre peruano? La verdad, sí, la verdad No me pongas a decirlo aquí No me preocupes Es bien celoso Celosa Bailar no pone excusa, no le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando, yo no sé qué tiene que se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando, no tiene problema si lo resuelve bailando Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Mi nombre es Elimar Cerva Elimar, ¿de qué parte de Venezuela? Vengo de Caracas, la capital Si alguna vez vaya, ¿qué debería conocer de allá? El Ávila, es el pulmón de Venezuela ¿Qué hay ahí? Es la montaña más grande que hay en Caracas como tal, de la capital Es toda verde, es hermosa Habrá que ir, pero de acá un tiempo todavía No, claro, todavía no Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Más belleza venezolana Estamos acá con... Belmar Durán ¿Cuánto tiempo ya en Arequipa? En Arequipa tengo aproximadamente dos meses ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me encanta, enamorada de la ciudad ¿De la ciudad? ¿Y de algún chico, novio, soltera? No, no, soltera ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puedes vivir sin amor? No, solo estoy mejor ¿De qué parte de Venezuela eres? De San Cristóbal, el estado Tachera Carol Martínez Y ya ocho meses aquí en Arequipa De verdad, muy agradecida y súper contenta Por el recibimiento de esta tierra Y toda la experiencia que estoy viviendo aquí ¿Venezuela eres? Yo soy una oriental De Barcelona, estado en Suárez Yo estoy en Perú ¿Voy a venir a buscar a venezolano? No ¿Crees que los peruanos son celosos, machistas, cierto o no? Un poquito, sí, sí Pero están muy enamoradizos La música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo Gran Marito, va Soy de la ciudad de Los Teques A 40 minutos de Caracas Para disfrutar las cosas buenas Mientras tanto, bueno Fran la coña con nosotros Van conociendo como la cultura con nosotros Mientras nosotros conocemos la suya La muda cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene que se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando, mami Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Próximo evento que vamos a lanzar el certamen va a ser el día 27 en Ginza Están todos invitados y felices y contentos para recibir a todos los arquipeños Cargada de preparar a estas chicas Que han sido más de 35 chicas que han pasado un casting Y bueno, suelemente han quedado 8 candidatas ¿Cómo se han comportado? ¿Te han hecho caso? ¿No hay quien darles su tas-tas? ¿Cómo ha sido? Te cuento que ha sido una de las experiencias más fáciles Porque las chicas son muy responsables Ya tienen el don de la pasarela Y tú lo has visto que se desenvuelven súper bien Bailando una belleza Ozuna, el negrito ojo claro Y hay tolí, hay tolí Hay music, hay flow Hay music, hay flow Mami, mami, ingeniero El negrito ojo claro